Buenas noches país, bienvenidos a Ecuador, tiene talento Lo que si te puedo decir es que por fuera, eh, mi hueco Ya, pero por dentro Ok A ver, te veo haciendo redes sociales, vos ya eres una televisión en redes No quiero morir o no quiero que mi profesión y mi carrera se frenen a ser el protagonista de una novela, de un realismo Mi objetivo era hacer un proyecto propio Y yo pedí a Covisa, pedí a mi canal, les di la chance y nunca me llegó la chance al final Eres estricto como manager, la verdad Ya, dejando a un lado de que es el esposo y todo Es un macho castigado Bienvenidos a mi hueco Uy, uy, uy Solo estrellas Solo estrellas vine aquí Quiero ser una estrella para estar en su hueco Ah, no te hemos invitado, ¿verdad? No, dale, dale con todo, eh Esto es diciendo por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Por ti Ay, ay, ay El mejor invitado de tu hueco Hasta ahora Eh... Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? El día de hoy nos encontramos en la linda ciudad de Guayaquil Como todo, buen serrano Con chompita Pero hoy queremos mostrarles Cómo son las instalaciones de Estrada Producciones Obviamente, donde se produce el hueco Llamamos a Jonathan por ahí Y vamos a conocer Así que, acompáñennos ¡Buenas! Yo pasaba a querer ser niño ¿Cómo está mi querido Jonathan? Oiga, padre Qué honor ¿Cuánto mire niño? 1.92 No, mentira Todo bien, bienvenido Oiga, qué honor estar aquí en su casa, ¿no? En conociendo todo lo que es La casa de Estrada Producciones Exactamente Bienvenido a mi huequito Esta es la fachada de mi hueco Grande el hueco Para entrar, grande Luego vas a calificarlo todo el hueco Si es grande o no Ok, ok Lo que sí te puedo decir es que Por fuera Eh, mi hueco Ya Pero por dentro Ok Acompáñennos por abajo Acompáñennos Él también viene Sí, sí Él también viene con nosotros El día de hoy Medio Vente, vente, vente Vamos, vamos A ver Ok Usted nos va a dar el tour el día de hoy Así es Cuéntenos Primero nos encontramos Aquí está la Adelita Le llamo yo Ya Así que yo le decía a mi abuelita Ya Todo el mundo conocía a mi abuelita Adelita Adelaida La puse así a Adelita Labán Que es con la que nosotros nos movilizamos en todo el país A los conciertos y shows Eh Tiene ese valor significativo espiritual para mí Para la familia Entonces le ponemos Adelita Aquí está el logo de Dayanara El logo de Jonathan Aquí nos movilizamos No siempre a todos los shows Porque a veces vamos con músicos y con dancers Y ahí ya es como que nos toca ir en un bus más grandecito Ahí vamos en el avión Exactamente Pero Sí, aquí estamos, bonito Oiga, esto fue de sus inicios Cuando recién estaba iniciando con este sueño De Estradas Producciones ¿De dónde nace esto de hacer un Estradas Producciones? A ver, este Yo creo que, mira El Estradas Producciones es chistoso Porque ya en el Estradas Producciones como tal Para hacer eventos No, todavía yo no estaba en televisión Te estoy hablando hace más de 15 años Nace cuando yo comienzo a hacer contratos con modelos Y con bailarines en Quito Cuando todavía estaba estudiando en la Universidad Católica Y yo tenía Había ganado como una cotización Para llevar unos modelos a un desfile En un centro comercial ¿Esto te salió de la Cato? De la Cato, claro Y no me agradece Harta chancrosa por ahí Harta chancrosa Los jodos de un dólar Que debían con dos salchichas Imagínate qué tipo de carne Te ponían salchicha A dólar Aparte por atrás Por la Politécnica Este Y ahí nació el Estradas Producciones como tal No el RUC No ya oficialmente Pero ahí ya nació como el Estradas Producciones Y después ya a mediados Cuando yo ya estaba acá Y comenzamos ya a producir algunas cositas Comenzó como que ya a formalizar el Estradas Producciones Y cuando ya promocionamos El tema de los primeros programas de Locos por Ayudar en Digital Y ya teníamos que tener como que un sello ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Y yo no quería que sea como que Jonathan Estradas Si no quería darle una formalidad Entonces dije Mira, ahí Estradas Producciones Luego pasó lo de Dayanara El proyecto musical Entonces fue como que darle ¿Pero dejaste eso en un stand-by cuando estabas en la tele? ¿O seguías trabajando en la Estradas Producciones? O sea, sí le dejé un stand-by porque le metí fuerza a mi marca Como Jonathan Estradas Como el actor Mi personaje de Marcelito Guamán Y ya conforme iban pasando los tiepitos E iban comenzando a salir como de contratitos y todo Ya le fui dando peso Pero sí, ya cuando estaba a punto de salir de Coavisa Y ya estaba con mi primer programa digital Que fue Locos por Ayudar por ahí por el 2017 Ahí ya como que formalicé Y cuando ya estuvimos en el proyecto de Dayanara Formalicé la primera oficina de Estradas Producciones Porque todavía no me arriesgaba Me hacía así pagar alquiler, pagar arriendo Pagar al equipo Tú sabes, para mí fue iniciado desde cero Entonces creo que ya en el 2017 Se formalizó la Estradas Producciones como oficina Ok, bien nomás Entonces bueno, vamos a conocer el día de hoy Pero esta ya es la otra oficina La otra oficina Claro, aquí hay oficina y hay el estudio Y mi hueco, ¿no? Ay, ay, ay Eso es lo que más me interesa Conocer su hueco ¿Cuántos no quisieran conocer el hueco de Jonathan Estrada? Créenme que han conocido bastante Pues hijo de madre Y se llevan un buen recuerdo Ok ¿Y Dayanara sabe que ya conocen su hueco? Dayanara ha aceptado 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 que las puertas de mi hueco siempre estén abiertas Bueno, qué bonito conseguir una relación así, ¿no? No se consigue todos los días Y uno tiene que ser agradecido ¿Cómo le digo yo a mi esposa? Hoy van a conocer mi hueco Claro, o sea O sabes qué, mira Tal persona se emborrachó en mi hueco Hijo de madre Se cayeron en mi hueco Mira, mi hueco es famoso O sea, no ¿Cómo tú le dices? Oiga, yo creo que ya vamos a conocer nomás Porque así no Oiga, entonces por aquí tenemos Una de las reliquias de producciones Porque con esta comenzó Sí, con esta comenzamos Esta es la que le ha dado vuelta a todo el país Literal, esta le ha dado vuelta a todo el país A todos los rincones Con este grabamos el programa de Locos por Ayudar Grabamos las huecas También pues damos la vuelta con todos los shows de Dayanara Con mis shows también Así que he estado Ya es famosa Es famosa Ya es famosa la baña Cuando la ven llegar La gente ya sabe que algo va a pasar Ay, muéstrame su hueco Ok, vamos, vamos Llegamos, por favor Venga la bondad Oiga, y mientras seguimos Para conocer ya su hueco ¿Alguna vez te visualizaste de esta manera, Jonathan? ¿O pensaste que en la tele era todo? A ver, te veo haciendo redes sociales Vos ya eres una televisión en redes Pero sigamos, sigamos caminando A ver, yo nunca Lo que sí te puedo decir así es decirte Es que nunca me visualicé Primero en televisión Ok Cuando yo estaba en la católica Y hacía teatro Teatro amateur Teatro de obras pequeñitas Lo hice como una pasión nada más Y nunca como que fui Estuve golpeé, golpeé, golpeé Golpeé a la puerta de televisión Pasó Yo creo que pasó por algo Que a veces los tiempos de Dios están perfectos No le exigí tanto Y ya cuando estuve en televisión Nunca pensé ponerme digital Y cuando yo me movilizo a digital Y la apuesto a digital Me costó muchísimo O sea, créanme que esto O sea, para mí Para nadie es fácil Pero en mi caso fue muy difícil El tener un chip de televisión Sí, este... Mira ellas, por ejemplo Ya vinieron a mi hueco Hijo de madre Vienen de a dos, de a tres Oiga, pero qué difícil también es que Por ejemplo, la pareja O quizás pareja de su amigo Venga a conocer su hueco Ahí es un poquito más difícil Claro, a veces vienen en pareja Conocer el hueco Claro, por ejemplo Sí, algunos han conocido A veces han venido tres chicos Al mismo tiempo Han estado Yo el récord que tengo De haber metido como cinco Ahí mi hueco Hijo de madre Estos manes de hueveando El Nexa El Nexa Claro, ellos pues Y ya quieren repetuche Quieren otra vez el hueco Te vamos a visitar No hay chance, les dije Ya no, ya Una sola vez Es que te gustó Puedes hacerle probar de nuevo A ver, a mí me gustó Entonces les dije que ya Ya Bueno Ok, apostaste ahora A redes sociales No te visualizabas Como creador de redes Ahí, ahí Ya cuando estabas en la tele Dijiste Voy a dar el siguiente paso O sea, para mí Mi objetivo fue No quiero morir O no quiero que mi profesión Y mi carrera Se frenen Ser el protagonista De una novela De un reality Fui Gracias a Dios Tuve la oportunidad De ser el protagonista De la serie más grabada En el Ecuador Que es el como amarillo De ser el conductor Del reality Con más rating Toda la historia Que fue Ecuador Tiene talento Tuve esa suerte Como decía Cuando presentó Buenas noches País Bienvenidos a Ecuador Tiene talento Este, pero mi objetivo no era como meterme en lo digital, como para ver que si reina en lo digital. Mi objetivo era hacer un proyecto propio. Y yo pedí a Coavisa, pedí a mi canal, les di la chance y nunca me dieron la chance al final. De producir, siempre me, era como que no, tú quédate como actor y como conductor, eres el mejor, bacán, chévere, te pagamos súper bien. Pero él es el director y él es el productor. ¿Crees que es de ideología ecuatoriana esa? ¿No querer ver surgir a alguien más? Yo creo que está en todo, todo el mundo defiende su trabajo, su puesto de trabajo y está bien, todo el mundo tiene el derecho. Claro, a mí desde el primer día, yo me acuerdo desde la primera vez que comencé a grabar el combo al inicio, cuando recién llegué. Y yo ya lanzaba por ahí mis ideas para un guión y todo. Y yo recuerdo que venían algunas personas y me decían, no, tú tranquilo, tú dedícate a actuar. Exacto, entonces yo al inicio es como que las personas te frenan, pero luego tú entiendes, yo no lo veo como revancha, lo veo como, es su trabajo y posiblemente ellos no quieren, quieren que uno se dedique a actuar y la otra persona a escribir y la otra persona a dirigir. Pero yo ya sentía las ganas de dirigir, de producir, de, es como que yo dije bacán, yo me dediqué mucho tiempo a estar aquí en televisión a aprender. ¿Y esto sí lo estudiaste o no? No, no lo estudié, o sea, todo lo que yo sé, todo es empírico. O sea, realmente es empírico, pero yo aprendí donde se cuecen las papas, o sea, yo aprendí a dirigir mientras grababa, mientras estaba produciendo, poco a poco comencé a conocer de lentes, de cámara, de luces, todo, pero todos con la gente, con la gente de operaciones, con los camarógrafos, con los directores, con todos ellos. No tengo ningún título de nada, pero creo que es las ganas. O sea, yo, si tú me dices, te visualizaste, yo me visualicé dirigiendo un propio proyecto. Al inicio fue las huecas, luego fue el, no, al inicio fue Locos por Ayudar, luego fue las huecas, ahora el hueco, luego el proyecto de Dayanara. Nunca me visualicé siendo manager y productor de música, imagínate, pero... Todo lo que has hecho lo estás haciendo muy bien, ¿no? Ahí le metemos, intentamos, intentamos, intentamos. Pero ahora sí queremos ver dónde nace la magia de todo esto. Del hueco, ya toda la gente debe estar ahí nerviosa ya, queriendo conocer el hueco. Por aquí, primera puerta. A ver, cuéntenos. Ay, 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 cuidado. Primera puerta está cerrada, imagínate. Y yo no tengo las llaves. Vamos a ver acá primero. Vamos a ver acá. O sea, aquí... Oiga, dicen que trae mucha gente, entonces esto debe estar a veces repleto también. Claro, aquí está repleto, a veces está repleto de personas. Ahí es la zonita como que un poquito donde tú te pegas así, un relax, un tabaquito. Un relax. Un relax, chévere. Aquí es un pequeño camerín, ¿eh? Ahí están grabando. Buenas, buenas, perdón, perdón, perdón. Oiga, ¿cómo está? Buenas, Dayanara. Buenas, buenas. Qué honor también tenerla por acá. Ya, Jonathan nos estaba spoileando un poco. Usted es muy alto, usted. No me diga usted, soy un guagua todavía. El guagua. El guaguazo. Tamarita. Hola. Está enojada todavía un poco. Ah, a ti también te odia por ser su amigo. Sí. No, no, no. Fuiste a cahuete, ¿verdad? No. No, no. Me odia porque él tuvo la linda idea de llevarle a la ex con la que se fue el otro de viaje y ustedes pelearon todo y realmente no se cae. Sí, pero no, no voy a decir nada más que eso porque nosotros no hablamos de chile, amor. Claro, claro. No somos de esa parte. Claro, claro. Perdón. Oiga, aquí vienen a arreglarse. Aquí se retocan. Pero realmente graban TikToks más que se retocan. Dayanada, aquí es la guarida de los TikToks. Sí, yo no lo uso tanto, por eso huele a huevo. Huele como así, hueles. ¿Una parte del hueco huele a huevo? Sí, huele, será. Vamos nomás. Oiga, es donde ella tiene las clases de piano, aquí viene... Hace algunas cosas aquí, Dayanada. Oiga, ¿y usted es estricto como manager, la verdad? Ya, dejando a un lado de que es el esposo y todo. Su macho castigador. Sí, soy muy... No lo quiste decir, pero ya lo dijo. Soy muy estricto. Sí. Soy muy estricto. Yo creo que hay que ser, hay que ser y me gusta, me gusta serlo. O sea, son muy estrictos. Mis colaboradores, la señora de Guatemala, que son ya personajes que la gente lo conoce en el hueco y todo. Y muchas personas con las que llegan a trabajar conmigo, todo al inicio sí se choca un poco porque a mí me ven como un personaje súper amigable. Porque mi personaje es así, o sea, uno hace personajes en el hueco y todo en televisión. Pero ya como manager, ya como productor, mi personalidad tiene que ser otra y soy otro. Entonces como que, pero entonces pensaban que yo iba a dirigir así como que, ¿qué ha de hacer? Pongasemos para el casito. Y no, pues es como que, brother, listo, al audio, vamos, video. Y sí, claro, como manager con Dayanara es igual. Al inicio, los dos, tres primeros años, que nos costó muchísimo con Dayanara, que ya lo aceptamos ambos, que al inicio no lo queríamos aceptar, nos peleábamos muchísimo. Porque ella creía que yo le estaba hablando como esposo o como novio. Ok. Y yo le estaba hablando como manager y al final yo también me confundía. Y muchas veces llegaba yo bravo después del show y era como que, a ver, si tú me pides que yo te vea como manager, entonces, pero tú fuiste mi manager en el show y ahora estamos en la casa, ahorita ya no, ya no tienes que estar bravo. Y ahorita ya, ahora ya soy Dayanara tu esposa, ahorita démonos amor. Pero también difícil, ¿cómo te sales de un papel y te metes en otro? Porque tienes varios papeles, ¿no? Por eso, por eso te digo que sí tardó años, o sea, no es de un mes, dos meses de un show, no. Fue años de, de, de tener muchos problemas. Muchas veces hemos tirado la toalla, nos hemos dicho, sabes que yo ya no quiero ser tu manager, sabes que no, ya. Yo pensé que yo ya no quiero ser tu esposo. No quiero ser tu esposo porque estamos mal. Pero al final creo que hemos tenido ambos como una madurez, un, un, el tino como para seguir adelante. Y, y sí, pero claro, son varias personalidades que uno me... Y mire, ahora, ¿dónde está llevando la carrera de Dayanara Peralta? Por todo lo alto, mire, por acá la oficina, siempre el toque femenino, ¿no? Siempre el toque culi-na. Ah, las camisetas oficialmente de las huecas, cuando hacía las huecas. Ya no estoy haciendo últimamente las huecas culinariamente hablando, ahí eran las preguntas culinarias. ¿A Kike le hice varias preguntas culinarias? Sí. Por ejemplo, le pregunté, una de las preguntas que me acuerdo que le hice a Kike Haft, que creo que es tu amigo, ¿no? Eh, sí, sí. Porque te viste en algunos videos. Sí, ahora, ahora mismo, la verdad, les voy a comentar aquí dentro de... No, no, no tengo por qué comentarlo, pero se lo voy a decir. Estaba un poquito enojado después, es que sí me pasé en esa broma, la verdad. Y le pido disculpas, por favor. Sí, sí, yo vi el video todo hasta la familia. Sí, sí. Oye, la madre que Kike Brava, ¿no? Sí. No, más yo le notaba como el viejo, pero estaba así como claro, el pana es así como súper chévere. Yo sí vi medio así como... ¿Usted me ve sacolitado a hacer la broma, no? ¿Es como que yo le traigo una ex ahorita a usted aquí? No, brother. Hasta ahí llegó el... Hasta ahí llegó el todito, ¿no? Ahí sí te metes en el papel de manager. Claro, claro. A ver, ¿qué más tenemos? No, acá tenemos una bodeguita. Es una bodeguita donde tenemos las cosas de los auspiciantes, las marcas con las que hacemos. Qué loco, pero ya tú estás ya apostándole como a... Para esto parece cuando conocí canales de televisión nomás. Un poquito a poquito le estamos metiendo. Y ahorita vamos, este es como el estudio o la parte A. Aquí me imagino que va la recepcionista, ¿no? Claro, ahí va la recepcionista. No, no, realmente no tenemos recepcionista. No le deja. ¿Por qué? Porque uno una vez... No sé si tú obligas a Kiki Hub. Sí, sí, sí. El pano una vez tuvo alguien que era su... A mí me la presentó como manager. ¿Y crees que solo fue ella o habría más? Era parte del staff, me dice. ¿Y crees que solo fue ella o había más? El man la cagó, pues. Entonces, ¿qué crees que no va a llenar? Sí, mi mujer también. Vienes a tener staff, quiénes y cuánto, no. Mi mujer también me sabe decir, cuidadito, entonces. Pero bueno, este man nos vendió, pues. Bueno, aquí tenemos una pequeña cocina. Buenas. Perdón. Y es Juanita. Hola, Juanita. ¿Cómo me le va? No tan bien como ustedes, pero feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ustedes están en la programación del hueco. Ah, o sea, que a ustedes les gustaría salir en el hueco. Seguro que sí. ¿Qué le preguntaron a usted a Juanita en el hueco? ¿Cuándo fue la última vez que...? ¿Mandé? No, 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 no. Quedémonos como que hace un estofado, un sudadito de pescado, un seco de chivo. Tiene magia, así, una guatita, todo, hace magia. ¿Siempre comen aquí ustedes? O sea, no siempre, no siempre, pero también a veces nos visitan a casita, entonces, chuta, es lo máximo. La manito de agua. No podemos mostrar la marca, este, montamos así y ya nos llegó, nos acabó de llegar un poco de... Una de las botellas de la materia prima con las que hacemos los brebajes y los decores del huequito. Ok, esta creo que es la extra, ¿no? ¿Esto creo que es... ¿Esto crees que es... ¿Esto crees que es... ¿Esto crees que es... ¿Esto crees que es... Sí, pero esta es la ilegal, la que traen por Guaquilla, la que cruzan por Perú. Te prende cualquier moto, ¿verdad? Que ya tenemos el... Oiga, oiga, antes que se vaya, venga, venga. ¿Cuál ha sido la exigencia más exigente, valga la redundancia, de Jonathan? De Jonathan, ser bueno. ¿Qué? En la comida. En su paladar es finísimo. ¿Sí? ¿Nunca se le ha ido la sal? No. ¿Por ahí le ha dicho...? Antes que le falta. Ah. Sí. ¿La comida preferida? Eh, todas. ¿Todas? Las que yo hago, todas. Ay, ay. Porque dice, un poquito más, no hay. Para los próximos. Ey, el exigente, brother. Un poquito más, no hay, no hay. No hay. No hay. No se pague, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y no he tenido el honor de probar su sazón, de verdad. Claro, bueno, en algún momento. O sea, en algún momento nos va a invitar a usted. No, no, de ley. En algún momento. Pero si te das cuenta que ella es la que manda aquí. Claro, usted tiene que mandar aquí. Es que donde yo me puedo tomar no me da de comer, pues loco. Hijo de madre. O sea. Que si yo voy, que si yo voy, si él me dice, Juanita, la necesito, y yo digo, estoy lejísimo, entonces no voy. Entonces es cuando yo esté. Vea nomás. Y sí, y sí, trago. Imagínate, no le des el show. Estoy cagando le pita lo hueco, brother. Puta me vende, pero. Sí, pero genial. Ok, es de la cocinita. Vamos, vamos, vamos. Ya, bonita. Dios le pague. Sí, en lo mañana. Ya nos vemos. Nos vemos. Ah, a mí también me mandó. Dios me pague, pague. Mañana. Bienvenidos, ahora sí. Ay, qué rico. ¿Qué dice? Acá son las oficinitas. Acá. El gerente general. Acá en la oficina. Jonathan Estrada. Ay, ay, ay. Oiga, yo sí, yo sí tenía la intriga de conocer esto primero. Ya, pues ya, demasiados premios. Dejara algunito, aunque sea. Dejara, no, ahora son algunos, son algunos. Aquí está nuevamente la mezcla de mis premios con los premios de Dayanara. Por ejemplo, aquí, estos son todos los premios disco rojo que ha ganado Dayanara. Son como 15. Acá son todos los premios ITV que yo he ganado. Son como 10. Suavecito. Ay, dígale, dígale su frase. No como tú. Chuyo y andas aquí sacando. Mijo, relájate. Dale suave, mijo. La gente aquí en Chicha le está diciendo. Me encanta, me encanta. Pero tú sabes. Tú sabes. Ok. A ver. Esta es la medalla, por ejemplo, esta es una de las que tenemos en el centro. Esta es la medalla de Viña del Mar, la oficial de Dayanara, cuando logró el segundo lugar. Esto fue... Ahí sí queda la frase, no como tú. Claro, no como tú. Ni el correo te abre, mijo. Oiga, premio de boca en boca. El hacker de la... Negadito. El negado de la año también. De madre, tantos premios, Jonathan. Sí, por ejemplo, este es loco. Este premio es loco porque este es el primer premio que yo gané cuando llegué a Guayaquil. Ok. Que fue a... Me dio a Coavisa, a la revelación del año. Ok. O sea, fue el primer año que yo llegué cuando... Usted se reveló. Me revelé. Y fue el primer premio que me gané de todititos. Ok. Fue como que le dio la patita a la suerte porque ya comencé ya un poquito, se fue de largo esto. Ok, acá entonces los premios ya vemos por acá, su oficinita. ¿Qué nos puede faltar en la oficina de Jonathan? Café. Café. Y whisky, pues, mijo. Ah, si se toma un vasito así de repente porque sí. Claro, aquí tenemos... Esta es nueva. Tenemos whiskycito. Hay otras, hay otras que ya están allá en el huequito. Ya te voy ahorita a ayudar. ¿Qué? Hoy tenemos grabación de hueco, entonces saco todos los manjares de acá. Aquí por lo general es reuniones de a ver, esto tenemos que hacer. Sí, aquí son, aclaro, aquí son como que yo me siento un poquito a crear la vaina, este, reuniones con Dayanara, clientes. A veces no, no todos los clientes vienen acá. Hoy por hoy muchas reuniones se hacen ya por digital, por reuniones, o muchas de las veces, este, nos reunimos como en otro lugar. Ya le iba a decir, o sea, los clientes también le traen su hueco ya. O sea, vienen acá cuando ya vienen, por ejemplo, a pautar en los programas, entonces vienen a las grabaciones. Entonces aquí hacemos un pequeño lobby bonito, comemos rico y ahí nos vamos. Ok. Sí, sí, sí. ¿Fan de Mario? Mario Bros. Oiga, mire, mire esto por aquí, qué bonito. Vean nomás, un Marcelito Guamán. Oiga, yo le quería decir, yo crecí con usted viendo el combo, Mario. No, tampoco soy tan viejo, pero no es la serie. Basura. Oiga, no, no, yo sí crecí viendo el combo, la verdad. De que tendría unos tres añitos por ahí. ¿Trece? Trece años. Claro, sí, sí. Yo tratando de poner la antena para que coja bien el Coavisa. Mira, si ves, para ti va, pueblo ecuatoriano. Señora y señores. Sí, nos habíamos hecho cositas. Qué loco. Aquí están, bueno, algunas cositas de algunos clientes que tenemos. Ok. Siempre los guarda, ¿no? No usted, el regalo que le manda, deshecha, ¿no? Siempre vemos que todo. Claro. Exacto. Es como una pequeña la cenita donde ponemos algunos souvenirs que nos regalan. Que han pagado bien. Claro. Claro, son los que pagan bien. Los que todavía las facturas pendientes no tienen chance. No tienen chance. Está en el cuarto negro. Ok. Vamos, vamos por acá. También tiene una neverita. ¿Qué guardar ahí? Mete algún... O sea, realmente es nueva la nevera. Todavía está hasta desconectada. Nada. No hay nada todavía. Ok. Eso es para mantener los hielitos, me imagino. Acá tenemos... Cuadros. O sea, todavía... Falta organizar. Sí, falta organizar muchas cosas. Esto supongo que era de enamorados. Claro, por ejemplo, esto es un especial que nos dieron, pero los fans de Dayanada nos regalaron eso. ¿Qué? Con nosotros. Qué lindo. Bueno, aquí está Chévere el de Las Locos por Ayudar, que ya nos llegó el registro de marca oficial, ya por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Para que no le vayan a robar el nombre. Ah, bueno, no le vayan a robar el nombre. Aquí está cuando ganamos el año anterior el hueco. Cuando les ganamos el anterior año, como en los premios ITV, el mejor programa de variedad, le ganamos a In Contacto, a Masterchef, a Yo Me Llamo. No como tú. Ok, aunque les duele, les ganamos, señoras y señores, les dimos dos a uno. Un poco picadísimo. No, no, en serio, de verdad. No, eso estuvo bonito. Después de los canales de farándula ahí, funándonos a todos. Ay, ay, ay. Ese es... MADD en Ecuador, una presentación, dice homenaje a la trayectoria de Dayanara Peralta. O sea, tenemos algunas cositas que todavía, como ves, no nos alcanza un poquito, no habíamos empezado el tiempo. Ni me alcanza de tener más. Sí, algunos tenemos por ahí. Esta es otra oficina. Sí, aquí es un poquito la sala de edición. Aquí es donde le meten mano ahí a las ediciones. Ahí el chico. Un poquito nomás. Mire por ahí. Copiará las ideas, mijo. Eso, eso, eso. Eso, muy bien. Por ahí ya estamos. Ajá, spoileando. Ay, ay, ay. Y el Jonathan. Oye, ¿cuántas personas tienes aquí empleando más o menos? A ninguna, ahí las boté a toditos. No, está vacío todito. No, ya, en serio. No, son algunas. Algunas, yo creo que hay un promedio de unas 10, 12 personas como que siempre están ahí pendientes. Están a limpiar el gañón. Y de ahí tú sabes cómo son shows, son proyectos. Entonces, digamos, mañana hay una grabación grande. Uno trae uno o dos camarógrafos más, un sonidista más. En el show de Dayanara no está aquí todo el equipo de Dayanara. No tiene por qué estar aquí. Pero ya para los shows, para los ensayos se suman músicos, bailarines y todo. Usted elige los que trabajan. Yo voy a Casting para las bailarines, pero eso no lo digas a nadie. Por favor, no estarán contando. Y también para los músicos. Ok. Aquí es la zona un poquito más administrativa. Y ahí es Juliet. Hola, ¿cómo está? Qué gusto. Dice que usted es la mano derecha. Sí. Mucha de cagada, mira. Oiga, los outfits. Claro. De Dayanara. Claro, claro. Están todos los sombreros de Dayanara. Qué loco. Vea nomás. Almacenes tía, dice. 63 años. Ok. Aquí están los pendientes. Por favor. Ok. Oiga, ¿qué tal trabajar con Jonathan? Súper bien, súper bien. Es una experiencia única. Y creo que aquí trabajar también con uno de los exponentes más fuertes de Ecuador es súper chévere. Lo más difícil de trabajar con Jonathan. Lo más difícil es que creo que para él nada es imposible. Y creo que siempre te ayuda a ti como profesional a seguir creciendo. Nada es imposible. Ya no sé, eso me quedó claro desde que te casaste con Dayanara. Qué buena. ¿Qué te va a pasar el mono de mi hija? No te lo hago. Dos leones. Aquí es donde pasa la magia. ¿Qué? Aquí sí tengo que decirle así como que bienvenidos a mi hueco. Uy, uy, uy. Tenemos que entrar limpios del hueco. Claro. Camino al hueco. Estamos camino al hueco. Qué nervio. Ya me siento los nervios. Música de tensión, por favor, producción. Extintor porque aquí te puedes quemar, bro. Ay. Si me calienta en el hueco. Mi hueco quema. Ay, ay, ay. Me quema. Ok. Oiga, se me hizo la piel de gallina aquí entrando al hueco, la verdad. Ah. Uy. Ahí pasa. Ahí es el set. Primero es el set de las huecas. Este. El set de las huecas. Este es el que salía en la tele, ¿no? Exactamente. El que salió en Ecoavisa. Hicimos la primera vez. Hicimos una temporada de 16 capítulos. Y luego hicimos 14 capítulos. Ok. Entonces, en total llevamos 30 programas a televisión. Este set ahorita no está prendido. No está porque no estamos grabando la temporada de las huecas. Estamos grabando hueco y estamos grabando joda. Otros programas. ¿Tú vas como por temporadas? Por temporadas, claro. Es por partes, mijo. Ok. Uno come por partes el plato, mijo. No tienes que ir como loco. Esos son los novatos, mijo. Los novatos quieren comer todo. Déjale suave, déjale con ganas. Ok. Anote el dato. Es que conozco un pan. No lo quiero decir, pero la gente sabe. Quiere ser suave, pues suave. Que no se den cuenta. No se den cuenta, güey. Bueno, y ahí está. Bienvenido. ¿Qué es mi experiencia, güey? Bienvenido a mi huequito. Ay, ay, ay. Bienvenidos al hueco de Jonathan. Hijo de madre. Qué loco. Se me pone piel de gallina a su hueco. Señoras y señores, bienvenido a mi huequito. Pase, pase por acá. Ay, ay, ay. Aquí tenemos la TV, las plaquitas. Aquí ponemos los invitados que tenemos. El hueco con Tammy Rivera. Solo estrellas. Ah. Solo estrellas vine aquí. Qué pena. Algún día quiero ser una estrella para estar en su hueco. Ah, no te hemos invitado, ¿verdad? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, no. ¡Espérdate, mijo! No, no. Quiero ver cómo, qué pasa con este video. No, señoras y señores. Comentan. Millón de reproducciones. Nos invita al hueco. Pase el millón. Lo implutamos en mi huequito, señoras y señores. Todos a spoilearle. Entre tragos chupamos duro, pónganle ahí. Señoras y señores, como buen anfitrión te voy a hacer probarle los mejores manjares que tenemos en mi huequito. No te puedo decir sin probar. Ahorita tenemos ya un set listo para una grabación. Tenemos una actriz del extranjero que viene. Porque yo solo la veo en redes sociales y yo no la veo aquí, la verdad. Yo creo que es por ahí pasa por... Creo que es la India. Yo le dije que estuvo por España. Claro, por España, Europa, Estados Unidos. Ah, no, esto sí lo tengo. Ah, no, es verdad. Corte, corte, corte. A ver, oiga. ¿Y estos que usted dice, estos brebajes y todo esto, ¿esto lo prepara usted netamente o tiene un equipo, la verdad? Claro, tengo un equipo. Son cuatro choferes retirados de la Coactur y del Fronte Imbabura. Ellos son nuestros genios. Eso es sabiduría de trago. Ellos son los que preparan nuestros brebajes. Este es realmente el que nos sacó de la quiebra el hueco. El hueco iba a cerrarse. Ok. Imagínate que se cierra su hueco. Imagínate. Tanta gente que... Iba a estallar yo con el hueco cerrado. Iba a estallar así como... Y estos genios me crearon esta bebida. Hijo de madre. El famoso limpia vidrios. Pero a esto no le podemos decir de qué se trata que tiene, ¿no? Hijo de... Este fue el que tomé el... No, no, no. Tú tomaste el otro. Tú tomaste una materia prima. Tiene varias materias primas. Ok. Te vamos a hablar de degustar. Te vamos a hablar de degustar. Miren, miren el detallito de todo. Se preocupa por todo usted. Claro, por todo. Acá tenemos a mis primos. A mis primos aquí están. Que siempre les digo... Por aquí yo siempre le había visto. ¿Dónde está el Jorjito? Por aquí el chúpalo. ¿El chúpalo? Chuta. Ya se dañó. No, no, pero el chúpalo está por allá. El chúpalo estaba por ahí. El chúpalo. Chúpalo. El chúpalo está acá, dice. Ya. Señoras y señores, le vamos a dar... Ay, ay, ay. El limpia vidrios. O sea, vamos a ver. Salud. Si me hace cara, si comienza a sufrir, ¿para qué le vamos a estar invitando al hueco? O sea, sí o qué? O sea, si me comienza a hacer cara... Salud, salud. Ahí voy yo. No, yo ya me estoy retirado. Salud, ahí voy yo. Es el típico serrano velito. El típico, ¿no? Te juro, porque también soy igualito, chucha. Toma, eh... Salud. Mitad, mitad. Mitad, mitad. Qué mariclos, yo mitad, mitad. Toma, te riego. No, es que tengo dos huecos que grabar. Dale, dale con todo ahí. Esto es diciendo por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Ya, por ti. Ay, ay, ay. La mitad nomás dijo... ¡Ah! Ni caras hace, vean. ¡Ah! Este es diciendo por qué, ¿no? Salud, bienvenido a mi huequito. Dios me pague. Este... ¿Cuántos millones dijimos para tenerte aquí? Un millón. Pero capítulo de colección. Ya, ¿cuántos millones quieres? ¿De cuánto estamos hablando? Dos milloncitos quiero. Dos millones. Y bastantes comentarios, o sea, bastante interacción. Ok. Ok, no quiero solo... Por favor. Ya. Y quiero que me hagan leña, también quiero hate. Ya. Quiero que me digan... Bueno, tienes que invitarme, entonces, para si quieres que te hagan leña. Negado, todo eso también quiero. Métame, métame. ¿Ves por qué, no? Claro. Porque me invites al hueco. Hijo. Vamos a ver si hace caras. Y entonces, ¿qué más tienes por ahí? ¿Bonito? ¿Bonita? Sí, sí, sí. Pasa un poquito rozando. Claro, te rosa. Aquí todo en tu hueco rosa. Es que porque se ve amplio, pero un hueco, mientras más apretadito, es mejor. Ajá. Claro. Palabras del experto. No, 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 no. O sea, es palabras de la experiencia. Conocimos las oficinas de estradas producciones del día de hoy. Por favor. A coliten compartiendo este video para que vean por ahí que sí tenemos power. Ya comenzó a tatamudear, ¿no? Con un show. Ya comenzó a viajar... Sí, 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 sí. Señoras y señores, coméntanos, síguenos. Este... ¿El mejor invitado de tu hueco hasta ahora? Todos. Todos tienen magia. Todos son súper chéveres. No me puedo creer de nadie. Ya, la verdad, la verdad. El mejor. ¿El mejor invitado? No, he tenido buenos, por ejemplo. No, y... Y tengo que decirlo. Huecos del recuerdo que tengo acá. Yo puedo decir como son como tres o cuatro. El... El que hice con Marco. El que hice con Quique. Por eso es que la gente nos pidió revancha. Hicimos ya la revancha porque cuando hice con Quique, todo el mundo dijo que él me implutó aquí a mí. ¿Así también me contó a mí? Claro, eso es lo que la gente dijo. O sea, no te implutó. Por eso yo fui luego aquí y te lo impluté en su salchipapa. Me quedó bien plutito ahí con esa mezcla de tragos. Otro, el de Donday también es un hueco fuerte que hicimos. El de Luciana Huschmer. El de Loco Baldión. Claro. También es un hueco histórico. Pero tengo algunos. Un hueco de de veras. Sí, tengo algunos, tengo algunos. Este... ¿Está que me escribe Don Alfonso, loco? Y le digo, no, Don Alfoncito, no, de gana. Imagínese implutarle a Don Alfonso su hueco. Sí, es una trayectoria de 70 años, no la voy a dañar aquí en el huequito. Claro, tendría que entrar suave, Don Alfoncito. Claro, Don Alfoncito, tranquilo, eres suave, eres suave. ¿Dormirá a mitad de hueco? Aquí lo despertamos, tío. Nos vemos hasta un siguiente video. Esto ha sido Conociendo las Oficinas de Estradas Producciones y Conociendo el Hueco de Jonathan Estrada. Oiga, ahora sí, por favor, dígale, no como tú, nosotros sí lo conocimos. Ok, este... Ya quisieras tú conocer mi hueco. Pero no hay chance. Y huele rico su hueco, su hueco. Tenía en la mente lo que te iba a decir. Tenía en la mente lo que te iba a decir. Tenía en la mente lo que te iba a decir. Y ya está hablando, ya el cambio de hueco al hueco. Tenía en la mente. Chao, chao. Chao, amigo. Chao. Chao.